qué le sucede a tu cuerpo y cerebro si tomas agua de limón en ayunas sean todos bienvenidos a remedios naturales les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo existe una bebida muy barata y fácil de preparar en casa que aporta muchos beneficios a nuestra salud se trata de beber agua tibia con limón cada mañana en ayunas el limón tiene múltiples propiedades para la salud actúa como un antibacteriano antiviral refuerza el sistema inmunitario es un buen desintoxicante del hígado por poseer alto contenido de vitamina c a continuación te presentaremos 17 beneficios para la salud como lo está escuchando 17 beneficios que van a ayudar a tener tu cuerpo más saludable recuerda compartir este vídeo con personas que lo necesiten presta atención y ve el vídeo completo para que vea para todas las enfermedades que sirve una simple bebida de agua de limón me dice por cuál de las redes sociales usted lo compartió y si es la primera vez que está mirando este canal y no está suscrito suscríbase de una vez subimos vídeos los siete días de la semana empezamos con el primer beneficio mejora tu cerebro el limón contiene altos niveles de los niveles de magnesio y potasio que son maravilloso para los nervios y la salud cerebral número 2 es saneamiento y depuración de todos los órganos del cuerpo el agua de limón elimina toxinas que se acumulan que se acumulan en el cuerpo esta toxina pueden causar muchos daños a la célula a los tejidos y a todos los órganos del cuerpo número 3 otra más importante si usted tiene problemas con el tracto urinario lo vas a liberar de las toxinas número 4 ayuda a combatir la depresión y el estrés una de las más importantes es que ayuda la digestión los jugos del estómago y el jugo de limón son muy similares entre sí cuando se consume en ayunas ayuda a aflojar y eliminar toxinas que llegan del tracto digestivo número 6 tenemos que ayuda a regular los intestinos número 7 hidrata el colon y estimula la producción de bilis quédese tranquilo el vídeo completo hasta que para decirle la forma de tomarlo la cantidad y por cuánto tiempo así que vamos a la número 8 ayuda a mejorar la acidez de la indigestión y la hinchazón esta es una gran solución número 9 tenemos que tendrá un sistema inmune alto por su alto contenido de vitamina c esta vitamina c lucha contra la aparición de la gripa y los resfriados número 10 hidrata el cuerpo beber agua de limón te mantendrá completamente hidratado número 11 energía beber un vaso de agua de limón en ayunas te dará un impulso instantáneo de energía es una buena manera de empezar la mañana tomándose un vaso de agua de limón número 12 rejuvenece la piel los radicales libres son la causa de las arrugas y del envejecimiento de la piel por poseer vitamina c y ser un antioxidante que detiene estos daños de los radicales libres número 13 ayuda a reducir la inflamación el ácido úrico se acumula en el cuerpo y causa inflamación el jugo de limón elimina el ácido úrico número 14 tenemos que ayuda a mejorar las articulaciones muy importante sufrimos mucho de cansancio de que no duelen la pierna es una buena alternativa para tomar el agua de limón número 15 ayuda a perder peso de seguro que usted ha escuchado mencionar la dieta del limón él no le voy a hablar mucho porque yo sé que casi todos ustedes conocen la dieta del limón es excelente perdedor de peso naturalmente número 16 alcaliniza el estómago los limones son los mejores alimentos alcalinizantes para el estómago y por último tenemos número 17 que ayuda a refrescar el aliento por ser un antibacteriano ayuda a combatir la bacteria de la boca que es lo que nos causa el mal dolor como lo vamos a tomar como lo vamos a preparar fácilmente como están mirando miraron en un vaso lo que hicimos fue aquí tenemos esta jarra ahí hay dos litros de agua y lo que usted hace hierve el agua deja la que enfríe y algunos órganos de nuestro cuerpo como el hígado no es bueno tomar el limón en agua fría así completamente si usted lo está haciendo para el hígado no la ponga en la nevera hágala con agua a temperatura ambiente y exprime medio limón no necesita si son limones grandes y son pequeños y exprime el limón completo esto te lo va a hacer por unas tres semanas y verás también en la forma de té de infusión te hierve el agua cuando te tibia simplemente le exprime como miro al principio una tapa de limón si el limón es grande puede usar también el limón amarillo algunos lo llaman a este lima se conoce también por limón pero por los colores sabemos amarillo así que va a hacerlo siempre lo va a hacer en ayunas funciona muy bien en ayunas una vez lo puede tomar como un jugo también antes del desayuno simplemente tiene usted puede hervir su agua la tiene preparada y solamente la he hecho en un vaso y se la toma si no es para cuestión del hígado la puede tener en la nevera también le puede tirar el limón si necesitan endulzarlo lo único que le podría decir un poquito de miel de abeja pero que sea miel de abeja pura que no sea miel azucarada o miel de caña porque sabemos todos que ellos venden una miel que es miel de caña y no es miel pura así que recuerde dígame en la caja de comentarios porque redes sociales usted lo compartió que se lo voy a agradecer siempre le doy aunque sea un corazón le contesto a todo el mundo me encanta hacerlo no olvide suscribirse y aquí le dejo tres vídeos de lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal está por aquí para que se suscriba que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mis amigos mucha salud